Un día como hoy, muere en París, Marcelo Mastroianni, en 1996, cáncer, páncreas, a nivel mundial, reconocido por más de 120 películas, entre ellas La Noche, Más Allá de las Nubes, varias, según su gusto, que definitivamente habrá, si es cinéfilo, apreciado a algunas. Actor italiano, dentro de sus películas destacadas, se incluyen La Noche, Divorcio a la Italiana, Ayer, Hoy y Mañana, Matrimonio a la Italiana, Un día especial, Ojos Negros, es una de las últimas creo, Ochichornia. No, fíjate que hizo otra que se llama Chin Chin, donde ya sale él de edad madura, y es con esta actriz la que sale de Mary Poppins, la primera versión. Julie Andrews. Julie Andrews, y es simpaticísima la película. Sí, ya grande, la más famosa es Elsa y Fred. Elsa y Fred. Es la más grande famosa. ¿Cuál es Elsa y Fred? Ah, de veras. Sin embargo, nadie ha hablado y quizá nadie ha visto una que yo sí, Marcelo Mastroianni, enamorado, es una madre y es una enanita, y la hija, la madre cree que está enamorado de él, y va resultando que cuando pide la mano es de la enanita y se casa con la enanita, y nadie hace referencia a esa película. Ah, de Mastroianni. Todos estamos bien. Estamos todos bien. Muchas películas hermosas de este hombre, el de las primeras, los desconocidos de siempre, un ladrón que anda con un escuincle, y un desmolado que siempre le anda quitando el biberón, porque no puede masticar. Lo mismo, bueno, Mastroianni y Vittorio Gassman son los que empiezan en esas películas. Allí está nuestra amiga que tiene una pantallota bien aprovechada. Cualquiera de esas que se mencionaron, cualquiera metería la mano al fuego. En donde aparece la fuente de Trevi. Ocho y medio. Bueno, la dulce vida. Ocho y medio yo no la recomendaría. Yo no, ocho y medio. La hoja romesca. Sí, muy complicada, pero el matrimonio, porque además va en orden, es matrimonio, divorcio y ayer, hoy y mañana. Medio romesca. Y están muy, todos los desconocidos de siempre, la puede encontrar. Le prometo que va a aprovechar bien su pantalla. La mujer del sacerdote. Y otra que hace con Sonia Braga, en donde él se enamora. Y ahí también es maduro ya él. Bueno, él hace de... Es una pimienta y clavo. De Casanova. También en la noche de Varense. Ah, sí, sí. Sí. Pues varios premios. Fue actor teatral. Durante diez años, en cuarenta y cinco, ya comenzó su carrera cinematográfica. ¿Actor qué? Tomaba lecciones de interpretación. No debutó en la gran pantalla, hasta que le ofrecieron miserable adaptación de la novela de Víctor Hugo. Edad. Fue el único que mereció nombrado tres veces al premio de la Academia como Mejor Actor por Divorcio a la Italiana, Día Especial y Ojos Negros. Dean Stockwell y Jack Lemmon son los únicos actores premiados dos veces como Mejor Actor en ese festival. Pero, por ejemplo, Ojos Negros es una gran película. Pero son de esas que cuando termina, terminas tú también como apachurrado. Angustiado. Oprimido. Sí, él es un mesero y entonces no, no sientes muy feo. Y Los Desconocidos de Siempre es una película que, ay, dice uno qué bonito respiro, ¿no? Preciosa película del neorealismo italiano. Hay un viejo, mi compañero, espléndido. Todos ellos, todos absolutamente. El siciliano y la hermana, ¿cómo se llama? Ay, la mujer está rubia. Preciosa. Cardinale. Claudia Cardinale. Y allí también debe ser el principio de su carrera. Sí.